Me conoces hace poco y ya me sabes descifrar Me llamas por teléfono y hablamos horas sin parar Y ahora me buscas, me dejas, me llamas, me cuentas Siempre sabes qué decir, siempre quieres verme sonreír Tu suéter me prestas, me abres la puerta Siempre quiero verte más No sé si entiendo bien lo que me está pasando Sin darnos cuenta nos estamos enseriando Pensarte me gusta, enamorarme me asustan No sé si para ti lo nuestro es mientras tanto No sé si quiero que me importe lo que haces No sé si hay alguien más que viene y te distrae No quiero preocuparme, tampoco quiero equivocarme Pensando que esto es real porque Siempre me buscas, me dejas, me llamas, me cuentas Siempre sabes qué decir, siempre quieres verme sonreír Tu suéter me prestas, me abres la puerta Siempre quiero verte más No sé si entiendo bien lo que me está pasando Sin darnos cuenta nos estamos enseriando Pensarte me gusta, enamorarme me asustan No sé si para ti lo nuestro es mientras tanto Mientras tanto Hoy quieres algo, no se está acabando Mientras tanto Tienes pasado, te ayudo a olvidarlo Mientras tanto Vienes de algo y sigues de largo Mientras tanto Yo me estoy ilusionando No sé si entiendo bien lo que me está pasando Sin darnos cuenta nos estamos enseriando Pensarte me gusta, enamorarme me asustan No sé si para ti lo nuestro es mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Hoy quieres algo, no se está acabando Mientras tanto Tienes pasado, te dejo a olvidarlo Mientras tanto Vienes de algo y sigues de largo Mientras tanto Mientras tanto